Bueno, yo y vos somos un poco los dinosaurios de los medios, ¿no? Hace tanto tiempo que estamos, desde hace 33 años que estoy con los medios de comunicación, la radio, la televisión, y bueno, cuando me jubilo en el 2016 de la cooperativa eléctrica instaló la radio aquí en Cautiva, una antena de 50 metros en la cual no tenía un lugar físico en General de Valle, y bueno, la instalamos aquí. En realidad, mi esposa es familia de Joani, y bueno, es nativa de ahí de la Cautiva. Entonces, bueno, parte de raíces también tenemos en Cautiva. Y la cobertura nuestra es General Soler, Cautiva, por supuesto, toda la zona rural, General de Valle, Río Bamba, que es a donde queremos llegar directamente. Después, tenemos gente que nos escucha de todos lados, vía internet, a través de nuestra página. Y bueno, este sueño ha hecho realidad, este rock, que vos sabés que cuando uno termina una actividad, como yo, la de la cooperativa, lo único que pensé es poner una radio, pero que sea una radio familiar, digamos. Y así lo hicimos. Nuestra querida Mabel Ferrero, que se nos fue hace poquito, fue la madre, fue la persona que nos cuidó tanto, que nos helaba realmente, porque nos quería mucho y nos cuidaba mucho, si nos fuese poquito. Pero bueno, quedó el grato recuerdo. Pero bueno, te comento un poquito la programación de la radio desde el comienzo. Hace cuatro años que estamos, y bueno, comenzamos con el programa a las seis de la mañana, despertando entre creyollos y gringos, quien lo conduce y quien te habla, Guillermo Clos. Después aparece Belén Blanco, una chica que tiene un potencial de voz impresionante, y que conduce un programa que se llama Las Mañanas de Belén, donde pasa buena música, saludos, información. Después aparece Melochea, también, una chica que nunca pensó que iba a ser la locutora de la radio y tener un programa propio, ¿no? Un programa que es de todo ritmo, pone de todo tipo de música y también saludos e información. Después del mediodía conectamos con Cadena Alegría, una radio de una FM de Córdoba, en la cual le pone toda la alegría cuartetera, saludos y todo eso. Y a la tarde aparece Rolando Elía. Rolando Elía, un chico que tiene una impronta también importantísima. Hace un programa de folclore que se llama La Bohemia. Folclore joven, folclore de todos los tiempos, y le agrega el buen humor que él tiene, y participa la gente de todos lados. Tenemos una amplia audiencia en lo que tiene que ver en la zona del río Quinto, el cruce de Malena, el cruce del Campillo. Esos dos sectores la estamos cubriendo muy bien. Toda la zona rural de Vicuña Maquera también nos escucha, en Soler, por ejemplo. Así que bueno. Después aparece Marcelo Barbosa, también una persona que hace mucho tiempo que está en los medios, y que comenzó conmigo en otra radio aquí de General Levalle. Y bueno, él hace un programa de cuarteto. Subió el volumen. Es un programa que ya tiene muchos años y que le mete la música cuartetera a la noche. Y los domingos y los sábados a las 7 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana está Roberto Orozco, también un locutor impresionante que tiene una muy buena voz y que hace un programa de Esperando los Tallarines los domingos, en la cual la gente participa y se ganan los tallarines y se gana, en este caso, la salsa, el vinito y la picada. Es un poco la idea de la radio. Pero bueno, yo te agradezco mucho que hayas acordado ustedes de nosotros. Y bueno, esta humilde radio que es nueva, en realidad, tiene cuatro años, pero que somos un equipo. Aquí no hay jefe, no hay nada. Somos un gran equipo, unas excelentísimas personas todas, la verdad, que realmente estoy admirado por la calidad humana y por la calidad de personas que son para conducir un programa de radio. Porque hay que tener responsabilidad a veces a través de los medios. Así que yo te quiero agradecer mucho, Roque, que te hayas acordado de nosotros. Por supuesto, el gran abrazo para todos ustedes ahí de la FM Centro, del canal, que tengo mucho afecto por todos ustedes, que también son parte del equipo donde yo trabajo y me atienden muy bien. Así que a Gaby, a vos, a toda la gente, a Manocha, a toda la gente amiga, seguramente me olvido de alguno, pero bueno, les mando un abrazo grande. Así que, feliz día de la Radio Difusión Argentina, a todos los que aman, porque esto es amar y querer al medio de comunicación. Un abrazo grande, amigo Roque.